Reciban el saludo de su servidor Dante Abag en una nueva edición de su programa Sembrando en Casa y el día de hoy vamos a hablar de una planta que me recuerda a un popular programa muy conocido en todo el mundo, ustedes recuerdan esto que decía así, eso, eso el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Quién no lo ha visto el Chavo del Ocho en este popular episodio donde vendía aguas frescas? Vendía la deliciosa agua de Jamaica, ¿ustedes conocen el fruto de Jamaica? ¿Cómo se hace el agua de Jamaica? Bueno, el agua de Jamaica lo tenemos gracias a esta popular planta conocida en esta parte del mundo como cucarda tiene esta hermosa flor, amarilla, flores rojas, blancas, rosadas y es una planta muy generosa, florea todo el año puede llegar hasta 6 metros de altura, se multiplica por semilla pero principalmente por esquejes, por semilla asexual, semilla vegetativa puede crecer en nuestros biobuertos, en nuestros jardines también le llaman la flor de la juventud, de la eterna juventud ¿Por qué? Porque esta flor cultivada se pone a secar un poquito y se hace un agua de tiempo, lo que decimos es un agua de refresco, el agua de Jamaica y es muy nutritiva, se dice para nuestra piel, muy sabrosa, la flor de la eterna juventud de niño yo me acuerdo que cuando salían del colegio habían las cucardas rojas, las sacábamos y las chupábamos de la parte de abajo es una delicia muy dulce y algunas de las chicas las usaban como rubor para pintarse naturalmente el rostro es una planta muy bonita la forma más recomendable, como dije, es por esqueje aquí abunda en esta parte del mundo así que en el jardín donde encontremos ponemos una tijerita, pedir el permiso y sacar un esqueje que tenga aproximadamente entre 15 centímetros de largo el principal esqueje es que no esté muy grueso pero tampoco muy delgado más o menos del grosor de un lápiz del grosor de un lápiz es el esqueje ideal entre más grueso va a demorar más en enraizar aquí vamos a sacar de esta planta tenemos una, dos, tres ramas vamos a sacar una ramita para hacer el esqueje vamos a romper y le vamos a cortar las hojas le vamos a cortar las hojas que nos quede así lo más el tallo tenemos uno, dos, tres ojitos como dicen los chicos cuatro ojitos estas yemas estas yemas donde están las hojas tienen las hormonas de enraizamiento vamos a sembrar una, dos si no sale de una sale de la otra las raíces de una yema van a salir de la otra las ramas nuevas y las hojas nuevas este esqueje se puede poner en agua el agua del caño que haya tenido 24 horas para que salga el cloro y es un agua pura se puede poner ahí uno dos yemas sumergidas en agua y las dos yemas libres puede estar una o dos semanas y ahí va a enraizar o va a activarse nuestro esqueje para sembrarlo en el macetero o en el jardín directamente y tener flores estas hermosas flores todo el año aquí en el agua se va a activar nuestro esqueje está uno o dos yemas sumergidas y está quedando una y dos yemas afuera puede estar aquí por una o dos semanas lo podemos poner ya en el biobuarto o en la maceta es una forma muy rápida también se puede plantar directamente el esqueje en la maceta o en el jardín y va a salir no es una planta difícil de enraizar yo no sugiero hormonas de enraizamiento el mejor enraizador es nuestro sustrato y que no le falte la humedad lo vamos a sembrar aquí en este macetero que es un macetero de 4 litros aquí va a estar muy bien nuestra planta de cucarda lembramos aquí y regamos el riego es importante vamos a esperar unas dos semanas para que enraice y que esté en una parte que le dé luz que le dé el sol esta es también conocida como la rosa de china también es conocido como la flor del beso conocido también el agua de jamaica porque en jamaica se dice que muchas de las mujeres lo usan para resaltar su belleza en el cabello se ponen esta hermosa flor en el cabello pero el chavo del 8 la hizo popular en todo el mundo al ser rica en ácido escarbótico o vitamina C el agua de jamaica estimula la actividad del sistema inmune y protege posibles refríos o gripes o sea el agua de jamaica es ideal en esta temporada cuidados de nuestra cucarda humedad no encharcamiento las plantas más sufren más se mueren a veces por exceso de agua que por falta de agua esta planta no va a producir una hermosa flor hay que abonarla por lo menos dos veces al año compost humos si la vamos a tener en nuestro bioguarto nuestro jardín en el marco de plantación es tres metros entre planta y planta resiste la poda poda de crecimiento se puede hacer una poda de crecimiento si hay una ramita que se está secando una hoja de aquecido comida poda fitosanitaria hay que podar esa rama sacar esa hojita tener la planta limpia es una planta que puede ser atacada por los pulgones por ejemplo y las hormigas hay que tener el control siempre yo recomiendo el método del ojayo estar observando nuestras plantitas a veces vamos y vemos que ya está totalmente negra está totalmente blanca llena de mosca blanca de pulgones esa planta no ha sido de un día para otro ha pasado por lo menos he estado sufriendo así tres seis meses al menos entonces se hace una poda severa resiste y sigue viviendo se hace el tratamiento correspondiente yo les recomiendo asociarlo siempre con nuestras plantas aromáticas con un ajo con una cebolla para que puedan crecer estas plantas como repelentes naturales ahí en nuestro propio biobuerto en nuestro propio jardín siempre el marco de plantación es importante la poda es importante para que les dé el sol a todas partes de nuestra planta y no se pueda enfermar y recuerden que mejor es prevenir que curar un buen riego y un buen abonado va a hacer que tengamos plantas fuertes y sanas como siempre les sugerimos el libro agricultura urbana desde los hogares escrito por el viernes pinosa áreas y su servidor rodante lo estamos ofertando en formato pdf formato digital a solamente cinco soles en el perú dos dólares en el extranjero ustedes lo pueden pedir al correo electrónico que aparece a continuación en la descripción de este vídeo está nuestra cuenta en el banco continental y en el banco de crédito y en el perú la opción yape solamente con el número del celular también les recomendamos nuestro canal en youtube como dante ricardo abac zapata nuestra página en facebook como viveros sin fronteras para seguir compartiendo más vídeos como este y si ustedes de lima y de lima sur lo invitamos a visitarnos a la casa de las plantas y flores en el sector 3 grupo 11 manzana del lote 1 de villa el salvador en horario de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 9 de la mañana a 4 de la tarde a prepararnos una agüita de jamaica de la tarde y los domingos